Insisto, el leaker de My Hero Academia Strongest Hero, el que saca algunas que otras cositas. Si queremos hacer que la gente, bueno, que nos escuchen, hace de esto, una estrella en Play Store con constructives feedbacks y spamear este mensaje en los Twitters y también en el support, ¿no? Es básicamente lo que sería la herramienta de support. Voy a quitar un poco la música, ¿vale? Vale. Hola, My Hero Academia Strongest Hero. Este es el segundo movimiento para enviaros a vosotros las ideas de la playerbase y las peticiones que tenemos para mejorar el juego. Esta es una non-exhaustive, no sé qué significa eso, pero básicamente esto es una pequeña lista de... Imagino que se referirá a que podrían haber bastantes más cosas o que podrían haber añadido bastantes más cosas de ideas y peticiones para que el juego mejore basada en la experiencia de miles de jugadores desde el último mes, ¿no? Vale, no se consiguen suficientes Hero Coins. Supongo que estoy de acuerdo. Esto sobre todo se nota por el hecho de que el pity de personajes es muy alto. Yo creo que es lo más exagerado, ¿no? Yo, pues bueno, es lo que toca. Nosotros, como tuvimos un gran input de tickets gracias a la devolución del banner de Endeavor, significa que, bueno, que pudimos aprovecharnos de eso, pero por norma general no va a ser lo común y lo normal va a ser hacer lo que dice este tío, que es un jugador averaje, un jugador medio, va a tener que esquipear entre 3 y 5 banners para poder llegar al pity de 100 por norma general. Obviamente hay otro tipo de inputs de monedas, se consiguen algunas que otras, pues bueno, por los mantenimientos, por tal, no sé si está contando con ellas, pero sí que es cierto que las Hero Coins son muy escasas. Son muy escasas sobre todo por el pity de 100. Si es que el problema es el pity de 100. Obviamente es algo que se lleva hablando desde el primer momento y tener el pity de 100 es algo muy nocivo para lo que sería la player base del jueguito. Así que, pues bueno, uno de los puntos que deberían cambiar sí o sí sería esto. Que es lo que dice por aquí. Hay dos puntos posibles para solucionar este problema. Reducir el pity de 100 a 70, que es como estaba en su momento. Ya está, como estaba en su momento en la versión taiwanesa. Ya sabéis que, bueno, para la versión global hemos tenido cosas mejores y cosas peores. Entonces, por norma general, todos los cambios que hemos tenido en la versión global han sido mejores o han sido mejor de lo que estaba pasando en la versión taiwanesa. Sin embargo, esto ha sido bastante feo. Y sí que es cierto que es algo bastante greedy. Es algo bastante, bastante greedy. Tempo sin verte. Desde el último directo que te vi fue en Anatsu Grand Cross. Algún día volverá, quién sabe. Hola guapo, ¿estás solo en casa? No, de momento no. Yo pondría eventos con tickets directamente. Sí, me parece correcto. Al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, a ver, no es lo mismo, pero sí que podrían ponerte eventos con tickets. Pero básicamente te dicen por aquí que te den más hero coins, que puedas conseguir más hero coins. Es decir, que te pongan más hero coins en los eventos, que te pongan más hero coins en las misiones diarias y que te pongan más recompensas para las guilds. Que esto yo creo que sería muy, pero que muy interesante. Pero sí que es cierto que, bueno, que puede ser un poco más restrictivo. Sobre todo por el punto en el que las guilds están, a mi forma de ver, muy mal implementadas. Yo creo que está muy mal hecho. ¿Vas a hacer un subiendo subs en PvP en algún momento? Oye, a mí eso me gusta. Lo estuve pensando en su momento. A mí eso me gusta. Es posible que lo haga en algún momento. No lo descarto. Lo estuve pensando hace un par de días y no me parece una mala idea. Lo estuve pensando hace un par de días y... Pues si tiene mi cuenta, por si quiere subirla. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, falta de contenido. Yo sigo pensando que esto es cuestión de darle un poco... Y lo estuve hablando con él, ¿eh? Para quien no lo sepa, yo estuve hablando con Zuro hace un par de días. Fue hace un par de días, creo. Fue ayer. Básicamente tuve una bronca bastante gorda con él. Porque a pesar de que... Sí que es cierto que Zuro está intentando hacer algo bueno por el juego. Yo se lo dije a él. Creo que las formas en las que lo están haciendo no son las mejores. Ni para hacer publicidad al juego. Que es al fin y al cabo lo que nos interesa a los jugadores. Que el juego sea popular. Que el juego tire para adelante. Que tenga una buena aceptación. Yo creo que no está tomando las decisiones que debería tomar para tener en cuenta esto. Y para no dinamitar el juego desde dentro. Sin embargo, sigo pensando que Zuro, pues bueno. Está trabajando como él buenamente piensa o quiere. O considera necesario. Y lo está haciendo para el bien del juego. No como muchas otras personas. Que vinieron, hicieron pasta y se piraron. Insisto, en su momento le llamé a Tension Hore. Y en cierto modo... Me arrepiento. Pero... Pero vamos, que creo que tiene razón en muchas cosas. Y me pasé un poco con él. Yo creo que me pasé un poco con él. Pero bueno, sin más. Dejemos esto a un lado. El tema de la falta de contenido. Yo pienso que es más cuestión de... De algo de... De paciencia. ¿Vale? Y os explico por qué. No puedes tampoco asumir el hecho de que... El juego tiene falta de contenido cuando apenas tiene dos meses. Sí, hasta el momento. Lo que hemos estado haciendo son minijuegos de mierda. Y otro tipo de eventitos que estaban en forma de minijuegos. Pero no hay que ir muy lejos si vemos el hecho de que hace nada, esta misma semana, introdujeron un evento jugable que tenía muy buenas recompensas. A lo mejor no las mejores del mundo. Pero en general tenía buenas recompensas y era un evento distinto. Era un contenido que a pesar de que bueno, tampoco era la gran cosa o era muy novedoso. Pues oye, era distinto a lo que teníamos hasta el momento. Y por qué digo que hay que tener un poco de paciencia. Porque precisamente ese evento ha salido junto con el nuevo personaje que tampoco estuvo en la versión taiwanesa. Con lo cual, yo creo que podríamos darle un poco aquí de confianza a los desarrolladores del juego. Y vamos a ver si con estas nuevas implementaciones de contenido que están haciendo empieza a ir bien la cosa. Si a partir de ahí no va bien, ya sería cuestión de hablar de falta de contenido. Pero de nuevo, acabamos de pillar a la versión taiwanesa y ahora ya vamos por delante con un evento que no tuvimos en su momento. Y con un personaje que no tuvieron, mejor dicho, en su momento. Así que, yo creo que aquí, pues bueno, a pesar de que hasta el momento era cierto, vamos a esperar a ver si a partir de ahora empiezan a ser más interesantes. De igual manera, estoy de acuerdo. O sea, los minijuegos que había hasta el momento eran todos una mierda. O sea, no tenía ningún tipo de gracia. Y lo que estamos buscando es nuevos eventos, nuevas mecánicas y no minijuegos. De tapear aquí, tapear aquí, tapear aquí. Eso es una mierda. Eso no mola. No mola nada. Por muy buenas recompensas que dé, no mola. Pero nada. Hay un problema relacionado con la cantidad de estamina que consume, bueno, que conlleva conseguir recursos en este juego. Yo aquí, no os voy a mentir, no me meto. Porque ya lo considero algo totalmente innecesario. Sí, al principio te falta estamina por todos los lados. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí ya me da igual. No sé. O sea, no sé a vosotros. A mí ya me da igual. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Pues yo todo lo contrario, mira. A lo mejor por el tema... Mira, por el tema de los chips. Esto sí. La experiencia de los chips. A lo mejor es demasiada. Pero, ¿qué queréis que os diga? El tema de la estamina, el tema de la comida, el tema de tal... A mí no... Podríamos argumentar que incluso me molestó en su momento. Pero ya estoy en un punto en el que nunca más voy a tener problemas con eso. Nunca más. Nunca. Y... Y es cuestión de simplemente jugar un poquito, ¿sabéis? Es cuestión de simplemente jugar un poquito. Y... Y por eso digo que creo que no estoy de acuerdo con esto. Simplemente no creo que esté totalmente de acuerdo con esto. De igual manera, el tema de los chips sí que creo que deberían solucionarlo. Porque... Tienes que subir muchos chips. Y... Y la estamina que consigues es muy bajita. Pero no lo sé, la verdad. Digo la parte de la mierda que dan a los supplies. Ya, pero... Yo ya los supplies no los voy a tocar nunca. ¿Sabes? Sí que son una poca mierda. A ver, para la gente que empieza a jugar ahora... Que mejorasen estas misiones sería increíble. Supongo que obviamente... Eh... Para el... Para el buen futuro del juego. Y para que la gente que empiece a jugar ahora... No se queme. Sí que es bueno que lo mejoren. Pero a mí ya no me va a hacer falta nunca. O sea, ya lo adelanto de sobra. A mí ya no tengo ningún problema. Con el tema de la estamina no tengo ningún problema. Porque... Obviamente lo que yo farmeo son chips. Que es lo que necesito a día de hoy. Pero ya nunca voy a tener problema. Ni con la comida. Ni con nada más. Porque a partir de aquí... Ya a mí solo me falta subir los personajes que me vayan saliendo. Todo lo demás ya lo tengo al tope. Todo. Todo lo que se relacione con dinero. Todo lo que se relacione con comida. Ya no tengo ningún problema. Voy a tener siempre para subirlo todo. Claro, claro, claro. O sea... Ahí está el problema. Por cierto, que esta parte seguramente la resuba YouTube. Me están comentando por el chat. En este caso Yonki. Que está hablando sobre todo el tema este. Eh... Que... Que para subir un personaje de 0 al 90. Son como 300 comidas tochas. Y 3 millones de dinero. Al principio eso es imposible. O sea... Al principio eso es muy complicado. Pero, joder. Yo llevo jugando dos meses. Y a pesar de que al principio a lo mejor haya tenido problemas con eso. Yo ya... Es que ya os digo. Nunca más voy a tener problemas con eso. Pero de nuevo. Para la gente nueva yo creo que está bien. Yo creo que está bastante bien. Sí. Las recargas era un poco... O sea... Las recargas que he tenido que hacer para hacer ciertas cosas. Sí que es cierto que es un poco chinchun. Pero bueno. Sin más. Eh... Los supplies de los verdes son una estafa. Sí. Eso... Eso está muy mal. Pero bueno. Yo... Para mí eso es algo que nunca he tocado. Y que nunca tocaré. Y... Y los... Para mí los tubitos se farmean en el co-op. Pero bueno. El precio de los top-ups. Esto lo mencioné en el vídeo de... Del Punishing Great Raven. Que es el hecho de que es una empresa. Busca ganar dinero. Y tío. Ellos ponen los precios. Y si los precios son así es porque la gente los paga. ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría que fuesen más baratos. Sí. Pero es que... Volvemos a lo de siempre. Yo aquí tengo una opinión muy seria. Y es... El juego es free to play. ¿No te parecen justos los pagos? No los hagas. Ya está. Sigo teniendo esa opinión. Y para mí... Yo creo que va a ser muy difícil de cambiarla. Que sí. Que pueden ser muy caros. Que sí. Que pueden ser ciertas cosas que no molan. Pero tío. No. O sea... No pagues. ¿Sabes? O sea... El juego... Tú puedes jugar perfectamente al juego free to play. ¿Vas a tener menos recursos? Sí. ¿Vas a tener menos personajes? Sí. Pero lo que hay... Es un juego gacha. Yo creo que... Que todos hemos venido de este tipo de gachas. ¿Los precios son exageradísimos? Sí. Pero ya está. Pero es que... Sigo diciendo que... Es totalmente voluntario. Y si no los quieres pagar, no los pagas. Y ya está. Punto. No. Pero es que no consigo todos los personajes. Ya. Es lo normal, de hecho. Es lo normal. No conseguir todos los personajes. A mí me encantaría conseguir todos los personajes. Pero doy por hecho que no puedo. No puedo. Es imposible. Es realmente imposible. ¿Que me gustaría que fuesen más baratos? Sí. ¿Que no son más baratos porque funcionan? También. Aquí está diciendo algo que es cierto. Si... Si los pases o los... Básicamente los recursos fuesen más baratos, la gente estaría dispuesta a gastar dinero. Sí. Pero si los precios son los que son ahora, es porque ya hay mucha gente dispuesta a gastar dinero. Y está funcionando. Así que, bueno. No hay mucho que decir al respecto. El juego genera muchísima pasta. Así que... Yo creo que esto es un punto más... Más innecesario. ¿Vale? O sea, yo creo que es un punto más innecesario. Entre otras cosas, porque mira. Si está así de caro... Me alegro. Porque mayor razón tengo para no meter dinero. Ese punto es lo que condice antes. A ver. Bajar el precio de los top up. Durante... El evento de Endeavor Refund... Estábamos dispuestos a gastar dinero. Sabiendo que todos los tickets que tal... Nos los devolverían post el evento. Porque tendrían el doble de value. La gente que... Tenía dinero... Que tenía dinero. Gastó dinero en el juego. Esto muestra que si los passes fuesen worth it. La gente está dispuesta a gastar dinero. O sea, que si es eso, ¿no? Considerar el bajar los precios de los packs. O incrementar el value de los packs. Es decir, lo que te dan. Sigo diciendo que... Que no es necesario. O sea, que lo agradezco. ¿Cómo no? Yo prefiero que sea todo más barato. Yo prefiero que por 5 euros me den un multi. Pero lo veo más innecesario. Ya está. O sea, lo veo más innecesario. Simplemente una... Una opinión personal. La advención al PvP... No ha sido solucionada. Y los problemas... Pues bueno. Siguen pasando hasta el día de hoy. Yo sabéis que no estoy sufriendo esto. O sea, yo por mucho que en el PvP tenga 180 de ping. Yo sigo diciendo que yo no lo noto. De hecho, donde más problemas suelo tener en algunas ocasiones. Es con el exagerado ping. Que hay en los eventos COP. Que esto sí que pasa de vez en cuando. Porque tú vas a un evento COP. Y... Como ahí en vez de dos conexiones. Lo que tiene que estabilizar son tres. Cada dos por tres. Le da al juego una... Le da al juego un pum. Hace... Explota. Y hace... Voy a esperar a cargar. No es muy común. A mí, por ejemplo, no me pasa mucho. Lo cual quiere decir que es más... Entiendo. Problema de conexión del jugador. Que problema de servidores. De igual manera. Sí. Que funcione mejor. Es importante. Así que espero que lo solucionen. No hay mucho más que decir. Dice que... Que la mayoría de los jugadores juegan con... Más 100. Más 300 de ping. Sí. Es cierto. Yo juego siempre con 180 de ping. ¿Noto ese ping? No. Yo... No lo noto. Yo. No hay gente que pueda así notarlo. Insisto. Yo lo he dicho antes. A lo mejor yo me he acostumbrado. Pero yo no lo noto. Hay una falta de comunicación del... Del estudio del... Del equipo de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Eh... Sigo diciendo que el ejemplo perfecto de esto es esto. El ejemplo perfecto de... 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 De algo perfecto es esto. Esto es. Esto es un... Un equipo de desarrollo. Esto es comunicación de la empresa. Todo esto. Todo. Esto es perfecto. Esto es increíble. El foro de Grand Cross es una maravilla. Netmarble se lleva mis respetos de aquí a la tumba. Por mucho que me haya quejado de Netmarble. Es increíble. De verdad. Es sencillamente increíble. Así que sin más. Eh... Iremos viendo si a la larga... Eh... Hay más comunicación por parte de la empresa. Pero no me espero algo a nivel de... A nivel de Grand Cross. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Me da rabia. Porque me da rabia. Pero es que... Se ha demostrado que Grand Cross barra en el Marble es... Digna de... De la posición en la que está. Y ya está. No hay mucho más que decir. Eh... Iremos viendo. No tenemos patch notes. No tenemos... Eh... Y el Twitter oficial de NA solo tuitea sobre los eventos... Sobre los personajes que van saliendo. Y cuando los mantenimientos empiecen y acaban. Totalmente de acuerdo. Es que es totalmente de acuerdo. Aún así, yo... Añadiría un par de cositas a... A este comunicado. Cosas que creo que realmente son mucho más interesantes. Que algunas cosas que hay por aquí. Pero eso seguramente lo ponga en otro vídeo aparte. Así que... Iremos viendo. Pero bueno. Eh... Seguramente este vídeo lo resuba a YouTube tal cual. Comentando estas cositas que está pidiendo la comunidad. Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Con la mayoría de las cosas. Insisto que hay algunas que... Que bueno. Que no las veo tan necesarias. O no creo que estén justificadas. Pero estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Y es cierto. El juego tiene mucho margen de mejora. Y obviamente a todos nos interesa que sea mejor. Pero sigo diciendo. Que los objetivos que se plantean. Y las estrategias que se plantean. Para que el juego mejore. Funcionan. Porque llamas la atención de la empresa. Que es bajando su... Su puntuación en Play Store. Porque es la única forma que tenemos de llamar la atención de la empresa. Porque si no hacemos eso. No nos escuchan. Pero esto sigo diciendo que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la empresa puede llegar al punto en el que diga. Eh... Escúchame. No está funcionando. Eh... Ya recibimos más... Eh... Más puntos negativos que puntos positivos. Por llevar el juego aquí. Así que a tomar por culo. Eso sería ya el... El punto más alto de lo que podría pasar malo. En el sentido de que... De que llegasen a cerrar el juego. Eso sería muy raro. Pero cosas como por ejemplo. Que la gente decida no jugar. Porque entra a descargar el juego. Y ve que en Play Store tiene un 2. Pues hay mucha gente que puede hacer eso. Porque la gente es muy influenciable. Y esto es lo que estuve hablando con Zuro. Que le dije. Hay que tener mucho cuidado con lo que los creadores de contenido. Y en general la gente que se dedica. A informar sobre estos juegos. Sobre lo que dice. Porque es que... Nuestras acciones tienen mucha, mucha repercusión. Y lo que yo diga. Muy seguramente haya muchas personas que la tengan en cuenta. Sin necesidad. Sin necesidad alguna. De contrastar la información. Y esto es... Un poder que tenemos. Que es peligroso. Así que... Mucho cuidado con esto. Porque por esto os digo que es una... Es una... Es un arma de doble filo. Te puede salir bien. Y te puede salir muy mal. Y eso no mola, tío. Ehm... Sois libres de unidos al movimiento. Sois totalmente libres de unidos al movimiento este. Pero... Pero es peligroso. Sigo diciendo que es peligroso. No sé cómo está ahora mismo el... El My Hero Academia en Play Store. A ver. Strongest Hero Google Play. Sigue en... Está en 4.2. Ahora mismo está... Ahora mismo está en 4.2. No sé si en... En otras... En otras comunidades ha bajado. Pero ahora mismo está en 4.2. Con esto no vamos a conseguir nada. O sea, con esto no vamos a conseguir nada. Obviamente... Es que lo sigo diciendo. Si queremos que la empresa escuche esa carta de desarrollo. Lo más normal es que... Si esto sigue así. No se escuche nada. Pero bueno. Iremos viendo. Así que nada. Iremos viendo. Por lo pronto. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y a partir de ahí. Cerramos momento vídeo. Y... ¡Suscríbete al canal!